de la Oficina de Innovación, Desarrollo y Conferencia Tecnológica, licenciado Iván Escovar Romero, estudiante expositor, licenciado en Administración, Gustavo Mantero, especialista de CONCITEC. Distinguidos participantes, bienvenidos a esta charla de discusión sobre proyectos de aceleración de las innovaciones, evento que es organizado por CONCITEC, CONDECIC, la Universidad Nacional Agraria de la Selva, la Dirección de Innovación, Desarrollo y Conferencia Tecnológica, bienvenidos a los ambientes del auditorio de la Facultad de Informática y Sistemas. Señoras y señores, palabras de bienvenida a cargo del señor rector encargado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, doctor Jorge Ríos Alvarado. La innovación es muy importante, es apretar a nosotros como profesionales cuando salimos de acá a poder también nosotros hacer innovaciones en nuestras instituciones y poderlos presentar también a ciertas, ahorita hay muchos proyectos de innovación pagados por CONCITEC y por algunas instituciones de concursos de innovación que presenten varios. Hace poco en la Universidad, por ejemplo, en la ciudad de Urbano hubo un concurso de innovación. En Urbano se llevó los cinco premios que hicieron, los cinco los trajo. Entonces, eso quiere decir que se está trabajando, que estamos trabajando muy bien en nuestra universidad, creo que en la área de investigación. Vamos a dar la cordial bienvenida al ponente de esta tarde. Recibimos con fuertes palmas a licenciados Gustavo, Gustavo Machero, especialista de CONCITEC. Buenas tardes. Agradezco a las autoridades, de los que me mandamos este espacio. Agradezco la presentación, veo mucha gente. Hace pocas semanas se lanzó esta nueva convocatoria y está dirigida básicamente a ustedes ¿qué es los proyectos de aceleración del innovación? ¿cuáles son los valores sociales y la autocarcepción hacia el emprendimiento del empleo? esa es la primera pregunta que nos estuvimos haciendo y por ello efectivamente nos propusimos la palabra en modo emprendedor fuimos nosotros, si bien es cierto ahora ya todo el mundo habla sobre ese tema global pero podemos decir que nosotros a nivel de Latinoamérica y Caribe estamos posegados dentro del primer ¿no? los primeros con espíritu emprendedor y a nivel global ¿no? de 54 países estudiados estamos en el punto opuesto somos los más emprendedores y vemos que el 50 casi 56% de peruanos consideran que hay oportunidades para emprendedores ¿no? dentro de los próximos 6 meses yo casi un 70% o un 68% ¿no? son los peruanos que creen que tienen que consumir que las capacidades ¿no? para poder emprendedores para poder emprendedores tenemos casi un 20% ¿no? ¿no? ¿qué quieren llevar el fracaso? el primero es por una baja disponibilidad de curso humano entonces no hay como en el punto actual como se mueve ¿no? no hay profesionales no hay muchos profesionales especializados en comercialización de innovaciones y segundo entonces nuestras redes de contactos con movilidad ¿no? no tenemos acceso a inversiones a clientes ¿no? a productos tecnológicos ¿no? y eso concluye que cada 3 de cada 10 empresas que se abren prácticamente a los 5 años ¿no? lograr sobrevivir ¿qué queremos? es el despegue comercial miremoslo así ¿no? de ese producto mínimo viable que podemos tener entonces el despegue comercial como les decía es un producto mínimo viable o acelerar la innovación ¿qué qué 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 el despegue comercial es que nosotros ya tenemos un producto mínimo viable pero no sabemos cómo va a entrar al mercado ¿no? estamos ahí ahora sí ya lo tengo y ahora ¿cuál es el siguiente paso? y acelerar la innovación es cuando ya ingresó tu innovación al mercado ya está en el mercado pero por factores que ustedes ya no entienden cualquier tipo de mercado en sí no le hagan respuesta porque no aprende hablando directamente del término comercial no no o sea tu producto puede ser muy bueno pero por algún motivo no se vende y si se vende se vende poco entonces a lo que se refiere el despegue comercial es el producto mínimo viable que queremos que ya entre al mercado veremos cómo digamos y hacer la innovación es eso ya hay un medio mercado pero no aprende yo estoy seguro yo estoy seguro que el producto es muy bueno yo estoy seguro que el producto puede ser más pero por algún motivo no viene al mercado que quiere ¿no? entonces ¿y cómo lo queremos entonces? queremos darles el producto de las capacidades y va a ser a través de pagando los horarios de un profesional en comercialización de la innovación una empresa privada legalmente constituyente en el país bajo cualquier tipo societario el IRN SAC etc deben de poner sí con su RUT en estado activo y habido esto por ahí está por definirse pero estábamos hablando de como mínimo seis meses previos a la fecha de cero de la convocatoria para poder posicionar por eso puedo decir que ya pronto van a salir las bases integradas y es muy probable que ese número va a haber aportes ¿cuántos financiamos? el financiamiento tiene un aporte monetario de nosotros y dos aportes monetarios muy importantes con esta presentación si bien es cierto vemos la extensión un poco del aporte monetario este aporte de 27.000 era ese lo que decía era porque se había calculado que no era lo que va a dar esta persona en el año recién que lo han obtenido unas situaciones externas de población de los años pasado en ese momento como les hizo la convocatoria se calculó mirada a 3.13 el dólar es a 39.900 de esta hora ya tiene unos 100% pero este monto es directamente para contratar al profesional en comerciación y va a ser para el pago de la remuneración o de la negociación si ustedes tienen una manera efectiva de llegar a estos famosos inversores capitalizantes o a tus mismos probables compradores estas personas estos mentores te van a ayudar a mejorar tu presentación por eso es que ese no monetario es muy importante también tengo una billetera se aclamó efectivamente sin querer y este y que particular que cuál es innovación ahí efectivamente tiene un protector para antiscaneros de información ¿cómo postular? bueno el que postula es el gerente general ¿ya? este gerente general debe de la remuneración de ese tecnico pregunta que llegaba a los que no son los dos contadores este ¿el gerente general tiene una investigación no y creo que esto es nada más porque es el mecanismo que se utiliza en todas las dos concursos que cuando sí que pasa número uno siempre se dice que el acceso cuando te ingresas es para ti no más ¿qué pasa? si quiero avanzar estamos con dos compañeros y se dice yo voy avanzando yo voy a ir a este al lado y yo voy a ir tú a ir dentro del otro y después ya van a quejarse con la plataforma que funciona que no sirve en el programa y ahí dice exactamente que si entran dos personas con el mismo código se borra la información y no graban nada entonces tú puedes empezar trabajando toda la noche y dos personas y en la hora que me vas a grabar tú puedes hacer que grabaste tres cien cables y no hay nada ¿cuál es la facturación acumulada de la empresa? puede ser cero solo ¿bien? puede ser un millón puede ser cero solo así un cubado acelerado leen con esa técnica y vamos a mantener la innovación la innovación si es que tiene contenido de investigación y de desarrollo que tan nuevo es la edicionalidad es ¿cómo percibo yo que efectivamente esto me suma a mi propuesta? ¿no? esta persona que va a venir me va a generar una mayor retabilidad una mayor event ¿no? ¿cómo yo lo percibo? ¿ya? y la calidad del pitch que es lo que ustedes van a presentar ¿no? el video ¿no? y la evaluación ustedes también van a hacer lo que sean que se les explicamos ¿no? van a tener que van a pasar haciéndido las bases tienen como cinco minutos como muchachas van a tener cinco minutos a tener un par de evaluadores que son los evaluadores y que te van a dar vas a hablar a ver a ver que tal cual no es y que tal lo que nos 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 da cuando lo hicieron ¿qué más le puede decir este profesional con la situación? ¿quién va a venir a hacer con ustedes y lo va a ayudar a nosotros? ¿quién tiene que tenerlos entregables que no van a haber el espacio para que no se van a formar y se van a formar porque tampoco no es un sueldo malo es un poder malo es un buen para el mercado actual no es sencillo mira yo logré estos cinco emprendimientos mira lo que son ahora dupliqué 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 diez veces y subentas los ayudaría que ellos ahora sean y estén exportando ¿no? entonces no piensen porque a estas personas también les interesa eso ¿no? hacerse conocidos entonces como le digo manejan las redes tienen los contactos es una muy buena oportunidad que no deben desarrollar porque igual en todas las comunidades pasadas si tengo problemas de comprensión de las bases dirijo mis correos a computadores si tengo problemas con la plataforma de consultación dirijo mis consultas a mesa de ayuda si tengo problemas al momento que estoy interesando en la data del gerente general en el set de limitae nos va a ser limitae cuando llenemos un correo en el asunto pongamos tiempo con autoridades lo que me consulta es el que concluye el programa de nueve meses que prevención tiene el post de daño con el test ¿no? en la data que no lo dice que se va a dar con la con la con la con la cada propuesta se te asigna un monitor un monitor técnico técnico que no ha sido quien te va a estar hablando más o menos ok tú vas a marcar sus hitos ¿no? el primer desembolso por si acaso no sé si alguien quería preguntar eso pero una vez te lo digo es aproximadamente el 70% del monetario ¿ya? entonces como que ahí tienes porque también tampoco le soltamos todo y todo te lo vamos a dar a ti tú le tienes que pagar a la persona ¿no? entonces este el monitor no está efectivamente monitoreando que tú cumplan con eso y que inclusive este personal también cumpla con eso entonces en la guía se emite un monitoreo que están colgadas en las bases pero ahí está más o menos un poco más en el año si chao ¿qué tal? buenas tardes en las bases ahí se menciona por el medio de nuestro equipo propuesto que no debe ser servidores públicos para el tema del convenio por ejemplo hay varios docentes de la UNAS por ejemplo que ya han hecho investigación y quieren presentar este fondo ¿cómo funcionaría ahí Gustavo? ya primero ¿so es una empresa? si ya no te puedes pero este si estamos viendo porque sea hechizo de consulta sería uno de todas maneras si me lo puedes contar porque es una pregunta que recibe un aceptado en estos talleres ¿no está Gustavo? ¿quién queda claro en los cuales son los medios de importancia que los profesionales de la institución y no se han establecido cuánto va a ganar pero se tiende que en estos nueve meses que es el periodo que va a estar debe haber una forma de medir su productividad también entonces si por ahí podrías decirlo ¿no? cantidad de ventas o cantidad de cierres no lo sé la cantidad de ventas la va a poner ustedes porque eso es lo que para eso le está viniendo primero que va a ser la introducción de al menos un producto ¿no? a nivel de producto un medio viable o sea ese va a ser los resultados que tiene que tener con el ingreso este proceso o sea que al menos ingrese un producto en el mercado dos la propuesta mejorada de este modelo ¿cómo funciona? la plataforma ¿no? ya vas a conocer te vas a ir familiarizando con ello así no posible eso si quieres ingresa mirala mira que pregunta ¿no? y si no también que te sirva más o menos para que tú que eres una persona que durara tu negocio ¿cuáles son los puntos principales que te van a servir para que creas? ok espero gracias por su atención por estar presentes nuevamente agradecer a las felicidades por darnos este espacio para poder responder a todos los asistentes y en forma muy especial agradecer al directorado académico al director doctor de Medio Pérez Fidel Neva quien ha tenido bien nosotros como oficina de innovación y desarrollo tecnológico pues desarrollar este evento acá con el licenciado Gustavo Macero quien realmente estamos muy agradecidos por darnos a conocer estos concursos a cada uno de los que han venido hoy día acompañarnos pues agradecer su presencia y pido un fuerte vuelvo de aplauso al director que han venido a la